hoy hay vídeos en el canal de variedad increíble tenía los vídeos preparados desde hace mucho tiempo todo el verano vale pero no tenía la imaginación para hacer la miniatura ni nada por el estilo de hecho he visto uno de los vídeos y están medio medio editado en fin lo he dejado subido pero ya está no quiero deciros también que hay nuevos patrocinios vale patrocinios que me han dado tenemos un patrocinio de adeslas increíble quiero reaccionar al time to explain vale yo dos horas dos horas físicas no tengo las dos horas físicas son estas yo no voy a estar todas las viendo un puto vídeo donde el 70 por ciento son gilipolleces que hablan sus normalidades entre cuatro literal vale entonces sin más quiero ver el resumen en español de lo más importante porque yo sé que andes va a lo importante y no va a la monada y diré mis opiniones sobre ciertas cosas porque ya sabéis que yo tengo aquí un archivo vale una nota de todo lo que le falta al juego y lo que tienen retrasado vale tengo todo esto de todo lo que han fallado a lo largo para decir si lo doy bien de todo lo que han fallado a lo largo de todos los años vale y todo lo que falta fijaos lo último desde 2022 que no hemos hecho lo de el jugador contra el entorno vale no han hecho juegos con el entorno y lo llevan retrasando porque tampoco lo han hecho en 2023 vale eso tampoco hicieron compartir en redes sociales tus redes sociales y tal y cual plan para conseguir amigos lo mismo también le falló invitar amigos en plan más fácil también le falló eso en 2022 funciones sociales en 2023 también le falló en compartir redes sociales lo mismo invitar amigos más fácil encontrar jugadores también falló más modos de juego más maker y el reward del jugador contra el entorno también falló en 2023 y en 2024 ha fallado todo esto que por el momento está todo en plan fallado me las funciones sociales de compartir en redes sociales que no está invitar amigos más fácil encontrar jugadores más modos de juego el más maker que también querían tocarlo el rigor de jugador contra el entorno y el rigor a trofeos de la ver esto es importante porque creo creo juraría que en los guardados que tengo visto algo su relación sobre los más médicos sobre perdón sobre los trofeos no empezamos con con esto vale no hay planes de volver al sistema de liga estelar para arrancar aunque el equipo quiere mejorar el modo vale es decir el modo o sea a mí lo que me interesa es lo que lo que está todo en rojo vale si lo veis aquí todo lo que está en rojo todo lo que lleva fallando y lo que lleva arrastrando desde 2022 vale que es lo que a mí me interesa esto es una cosa nueva pero bueno si no van a hacer nada de ranked y la gente juega mal el modo de ahora aunque sea menos competitivo bueno pues ya está por lo que hay no el sistema de trofeos atención el sistema de trofeos ladder no se ha removido con el rework los objetivos de dicho reward son hacer que sea atractivo para subir muchos trofeos hacer que subir trofeos sea más accesible hacer que los que suban más trofeos pueden competir por rango alta en puntuación o algo similar bueno es interesante es siempre de tener gente que tenga 100.000 copas y sea en plan 100.000 otro 99.000 por lo mejor una liga de rango en base a las copas que tenga no estaría mal como quieren hacerlo vamos a dejar lo que sigue en esa así que en 2024 no lo han hecho lo voy a poner en plan como duda porque no lo han hecho en 2024 lo dijeron que lo iban a hacer pero todavía no lo han hecho para 2025 el equipo quiere encontrar un balance entre eventos temporales y mejoras permanentes a pesar del éxito que el evento ha sido para el juego el equipo sabe que hay fallos en él y quieren asegurarse de que pueden arreglar mientras que siguen haciendo eventos vosotros que pensáis ha tenido éxito porque yo juraría recordar que andes se quejó muchísimo de de todo en general éxito lo que es éxito los eventos yo a ver el de voz ponga no estoy jugando el que juegue me trago los otros dos el de cocina y cuál fue el otro tío pero éxito éxito como tal la gente se cansó a lo a la mega caja cierto joder era tan puta mierda que no me acordaba bien tener éxito han tenido han hecho que juegue más la gente pero a fin de cuentas lo venta ha sido una basura no sé cómo estoy pensando en el de el de voz ponga no sé si os gusta el de voz ponga no estoy jugando ya estaba y yo estoy jugando en plan si juego es para subir mauas rango 25 que lo jugaré por estos días y poco más no sé cómo estáis viendo a vosotros hay planes de añadir más actividades en los clubes a los clubes para que haya más cosas que hacer cuando me gusta no está activa la mega bucha no será cambiado de ninguna manera vale esto tampoco no así tampoco estaba metido dentro de las funciones de 2024 por el momento nada salen y las funciones sociales han añadido ni el rigor de jugadores contra el entorno ni el más maker por el momento y el rigor a trofeos de ladder está ahí no porque están pensando todavía en el futuro podríamos tener un supercell make dedicado a hacer una skin hiper cargada diseño normal más transformación interesante esto está muy bien esto está muy bien porque hay yo el último el último supercell make ya sabéis que fui a reaccionar y bueno pasó todo lo que pasó entonces pues nada como que no me ha dado tiempo la vida literal puede ser interesante que que haya skin hiper cargadas porque puede ser una tienda pues yo sé que me gusta reaccionar a ese tipo de contenido a vosotros gustó un montón también el tema de de cagarme en la skin que alguien ha puesto tanto esfuerzo y tanto cariño me encanta sea una puta mierda pues te lo digo y si es una pedazo de puta mierda también te lo digo si es buena también pero en general el 90 por ciento son una puta basura y lo sabéis no hay planes de remover ni el oro ni los puntos de fuerza están pensando en quitarlo por algún motivo o alguien le ha preguntado algo sobre eso eso no sé el creado de mapa 2.0 no llegará en 2024 vaya promesas que hicieron en 2024 ahí lo tengo el más maker que no ha llegado el más maker porque porque llevan todos los años retrasado y como retrasan cosas y sacan cosas nuevas y vuelven a sacar un road map teniendo los road map antiguos anteriores sin terminar se le acumula la cosa que pasa pues están prescindiendo de cosas poco relevantes para el juego no como en el caso del más maker así que no va a llegar el más maker por lo tanto otra cosa que se va a ir para 2025 lo voy a poner ya al final apuntar todo es bueno chavala la próxima actualización traerá un cambio para el reinicio de trofeos vale 2024 rival otro federal así que puede venir todavía no ha venido pero es lo que puesto no está en duda y todo este rollo no algunas skin exclusivas de china podrían llegar a la visión global del juego por el momento se ha decidido nada pero es totalmente posible y esas son las nuevas que no bueno con lo gusta de esta esta si la tenemos la de crow también verdad y la del handling tenna también la de edgar no la tenemos pero vaya me compara esta con la de orchimaru por ejemplo y es mucho mejor la de orchimaru desde que introducieron los test anticipados pero el estado no sólo ha ganado más dinero sino que más jugadores que nunca han podido jugar con los nuevos brawlers el equipo considera que esta forma de ganar dinero es una que no les hace tener que meter un nivel 12 para que las ganancias se mantengan y prefieren ganar dinero con acceso anticipado que añadiendo más niveles de fuerza más o menos mal porque añadir más niveles de fuerza ahora mismo matame sabes que no estoy ni siquiera el máximo verdad que juego poco pero coño un nivel 12 creo que nos mataría no sé si va a haber otro time to explain en un futuro vale pero en principio todo lo que lo que he dicho antes está retrasado funciones sociales de compartir en redes sociales invitar amigos y más fácil encontrar jugadores más modos de juego que no han metido literalmente los metió más modos de juego así lo que han metido bueno así metieron bueno me han metido el de la medusa y tal pero eso es como evento entonces no lo puedo considerar como un nuevo modo de juego ni tampoco el del paint no el de pintar no sin modo de juego de paint no está activo no es decir es simplemente del evento corregirme si me equivoco después lo del rigor al jugador contra el endor no tampoco han hecho nada el man maker tampoco y el rigor de trofeo lo quieren hacer ahora bueno eso es todo lo que han hecho en 2024 que llevan arrastrando más lo que dijeron en el time to explain anterior pues si va atrasando todo ya os digo tengo como 6 o 7 líneas de retraso algo tienen que hacer urgentemente para que salgan todas las cosas que quieren que quieren conseguir no sé qué pensáis pero a mí a medias no no me gustan las cosas tío ahora termina o nada por eso mismo lo dije en su momento en 2022 lo dije si tú retrasar las cosas y hace un turno roos más va a dejar cosas atrasadas y va en plan llevarlo en plan a la espalda y al final se va a curar tanto que quiere hacer todo a la vez y te va a salir mal bueno pues ya está ellos sabrán pero sabrán esto podríamos verlo para ver si hay algo más que antes no haya dicho que sea algo relevante por cierto vamos a ponerlo vale simplemente porque me lo habéis dicho antes me ha dicho ha visto el vídeo de spew pues mira vamos a verlo y a ver que dice spew si dice algo más interesante porque de todo lo que tengo aquí guardado vale vale la hoja de ruta esta es la del 2024 vale que hay muchísimas cosas vale que no metieron pero otras que sí otra hoja de ruta teniendo siete cosas que te hubieran metido que decía en esa hoja de ruta esta hoja de ruta que iba a meter las funciones sociales y todo este rollo lo que he dicho ya iba a hacer otra hoja de ruta teniendo en cuenta que no has terminado esta hoja de ruta no tiene sentido o sea es arrastrar todo una vez más pues estaremos en 2025 con 300.000 cosas que no van a terminar tampoco se eliminó porque no tenía suficiente retención la gente a ver retención que iba mal el juego qué coño de retención metía esto y se te volvía a la tienda este volvía a todo fin número 11 balances de los brawlers adriano afirmó que no están haciendo que los luchadores sean demasiado poderosos a propósito como que no está haciendo como que no a propósito lo de frank no ha sido a propósito no no que va el segundo star power de ruf también será mejorado pronto no sabemos exactamente en qué fecha mejora esto es una locura y el gadget de lily vanis será rediseñado muy pronto vanis al de desaparecer uf 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 eso me mola si tienes que hacerle un cambio al gadget tiene que ser que si tú te vuelve invisible que pueda ver dónde está el enemigo porque vas a ciega si vas a ciega no tiene sentido entonces si tú te desvanece que sepas dónde está el enemigo y el que pueda acercarte al enemigo que eso es lo importante lo interesante en estos momentos brawl stars es un juego bastante popular como podéis ver en el gráfico atraco puede tener algunos cambios dada la inflación del daño y probablemente menos mal menos mal que van a cambiar lo de la caja de atraco tío desde que te baja la caja con un berry solo literalmente te baja un 80% con cuatro básicos del berry con el gadget chat de voz es probable que nunca llegue no es tan fácil de moderar como en china donde hay una persona a cargo de la cuenta y un solo idioma sólo usa discord es lo que hay número 18 estaba claro hostias necesitas píxeles spiuk me cago en la hostia vosotros lo veis mucho mejor pero yo lo veo en plan píxeles es la que me interesa a mí más porque habla de los esports dado que el presupuesto del juego ha aumentado el equipo invertirá más en esports el próximo año en cuanto a los países donde más han aumentado los jugadores destacan turquía también tenemos alemania eeuu y japón donde se ha duplicado el número de jugadores activos diarios méxico también apuntan que creció bastante no si van a invertir en esports vuelvo a decirlo como caster oficial que se invierten en esports que inviertan en los casters vale porque aquí uno no cobra aquí yo cuando yo me tiro aquí 5 horas castellando las finales mensuales o me tiro 10 horas castellando o pasando las partidas del molly qualifier y no cobro un puto duro para que encima toda vez ni me nombren y parece ni siquiera me tengan en cuenta de hecho el nlcq no me tiraron ni me tiraron ni en cuenta yo no hablé ni con ellos yo no pasé directamente ya tomas por culo saben estuvimos reaccionando prácticamente no así que si invierten en esports con el dinero que inviertan en castell que paguen a los castell aunque sea una puta mierda págale 3 euros la hora yo con 3 euros la hora me vale como si fuese una sub a la hora dame 2 euros me tiro 5 horas y gano 10 euros tío ya tomas por culo menos de una piedra pero no puede hacer que está haciendo un contenido oficial en una empresa multimillonaria y no gane nada ni yo ni chaslin y mi espion y nears ni nadie sólo lo inglés eso no puede ser vale así que a ver si lo hacen y mejor en las condiciones que no tiene sentido pues nada alguna cosa más interesante de lo que ha sacado aparte del del hilo que tenía antes de spiuk también hemos sacado cosillas así que bueno mira ni tan mal no si el vídeo no se me va a quedar tan corto que no me hablo muy rápido y